Ciencia y tecnología en 7 días tu canal La NASA es encargada de monitorear frecuentemente a los asteroides potencialmente peligrosos que puedan impactar contra la Tierra. Un meteorito que podría ser hasta de 4 kilómetros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo 29 de abril. Esto según revela el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra. Como referencia, se cree que el meteorito que impactó en Siberia Oriental en 1908 tenía solo 20 metros de diámetro y su detonación liberó una energía equivalentemente a mil bombas nucleares sobre Hiroshima. En este contexto, la llegada de un asteroide de dimensiones de 900 metros y hasta 4 kilómetros o más, podría tener consecuencias catastróficas sobre la vida en la Tierra. El asteroide mencionado fue descubierto en 1998 con un tamaño de 1,8 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de diámetro. Se encuentra monitoreado de forma constante por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y fue calificado como un objeto potencialmente peligroso. El próximo 29 de abril es el día según la información de los científicos. Aunque no hay riesgo de impacto, informa la NASA. Descubierto por la NASA en 1998 con un tamaño lo suficientemente grande como para causar efectos globales en caso de chocar contra la Tierra. Por eso mismo, ha sido catalogado como muy peligroso dado su paso periódico cerca de la órbita de la Tierra. Se aclara que no hay riesgo de impacto. De hecho, en los próximos siglos, se ha incluido en la lista a 23 objetos y solo uno podría impactar este 2020 contra la Tierra. Aunque las probabilidades son muy bajas y su tamaño es mucho menor de 1 o 2 metros, puede desplazarse a velocidad de 8,5 kilómetros por segundo, siendo potencialmente peligroso para nuestro planeta. Los pequeños asteroides, de pocos metros, golpean con frecuencia y se queman en la atmósfera, causando poco daño. Los asteroides de gran tamaño crean ondas del choque que rompen ventanas y causan lesiones. Se desconoce en qué zona del planeta caerán. En cualquier caso, son numerosos los meteoritos que pasarán cerca de la órbita terrestre. De hecho, según la NASA, más de 70 objetos se aproximarán al planeta en lo que queda del año. El objeto de la NASA es descubrir y rastrear todos los planetas y cometas que amenacen nuestro planeta mucho antes de que puedan acercarse. Este descubrimiento ilustra cómo se está haciendo exactamente lo que se supone que se debe hacer. Hasta el momento, se sabe que el cuerpo celeste tiene un diámetro de entre 440 y 900 metros y se mueve a una velocidad de 55 kilómetros por hora en relación con la Tierra. Los organismos estadounidenses han estimado que este objeto estaría cerca de nuestro planeta el próximo sábado por un margen de 15,2 distancias lunares o 0,5,8 millones de kilómetros. La mayoría de los asteroides representan poco peligro para la Tierra. Esto porque ocupan órbitas entre Júpiter y Marte. La NASA avisó que si un asteroide rocoso de más de 25 metros de altura, pero menos de un kilómetro, golpeara la Tierra, probablemente causaría daño locales en el área de impacto. En cambio, un meteorito con un tamaño entre 2 kilómetros podría ocasionar perjuicios a una escala mundial. Te invitamos para que sigas activo, conectado con la información de importancia, en 7 días, tu canal. ¡Gracias!